El demonio del museo Me llevó tiempo animarme a compartir lo que me sucedió hace 10 años, en aquel entonces tenía 25 años, y era que debido a una situación mental que tenía, en un principio confundí los hechos, creí que todo era producto de mi mente. Soy originario del estado de Zacatecas, a los 23 años uno de mis amigos de infancia, me dijo que sus padres se habían ido por un largo periodo a vivir a Estados Unidos, ya que su padre tenía a su familia en el país del norte, así que se había quedado solo en la casa, mi amigo de nombre Ezequiel, era hijo único, él trabajaba en una minera, me sugirió que me fuera a vivir a su casa, compartiríamos gastos de servicios y de alimentación, pero que no me cobraría renta, además su casa no estaba muy lejos de la mía, así que acepté su oferta y me fui a vivir con mi amigo a su casa. Él tenía una casa muy grande y espaciosa, cuando llegué con mis pertenencias pude escoger de entre las 5 habitaciones que había. En aquel tiempo ya llevaba como medio año sintiéndome mal, había ocasiones cuando me encontraba solo escuchaba voces, como si alguien más estuviera conmigo en mi habitación, pero no lograba ver a nadie. Me llegó a pasar en casa de mis padres, cuando le decía a mi madre que escuchaba a alguien que me hablaba, pero no lograba ver a nadie. Ella me decía que todo era producto de mi imaginación, que era mi conciencia que me hablaba, me mandaba con el señor cura de la iglesia para que me confesara. A mi padre nunca le dije lo que me sucedía porque no mantenía un vínculo estrecho con él. Nos tratábamos con cordialidad, pero manteniendo los límites, porque él de pronto era muy temperamental. Le dije a mi madre que iría al templo con el sacerdote, pero nunca lo hice. Con tal de que ya no me dijera lo mismo, le dije que ya estaba bien, que tenía razón. Las voces en mi cabeza no desaparecieron. Cada día me sentía ansioso, hasta que en una ocasión entré en un estado psicótico. Mi amigo Ezequiel fue el que me llevó con el médico. Le dijo que era necesario llevarme al psiquiatra para que me diera la medicación adecuada. Fue un antes y un después de que comencé con el tratamiento, las voces se fueron. Yo trabajaba como guardia de seguridad en el Museo de Rafael Coronel, que se encontraba en el ex convento de San Francisco, en el centro de Zacatecas. Estaba ubicado en la calle de San Francisco. En este museo se exponían colecciones de arte popular mexicano. En su mayoría eran máscaras mexicanas, más de 5.000. Había otro tipo de exhibiciones de vasijas y figuras de origen prehispánico, pero la más interesante era la de las máscaras. Porque había máscaras de todo tipo, de ángeles, de reyes, de demonios, de diferente tipo de material, de madera, de piel, de hueso. Ya llevaba tres años trabajando en ese museo. Desde un principio me llamó la atención trabajar ahí. No solo por la construcción tan majestuosa, sino porque me atrajo todo lo que ahí se exhibía. En varias ocasiones fui a ese museo. Hubo una máscara que me cautivó. Era la de un demonio. Era alargada de color rojo y con unos ojos rasgados. Se podía ver a su interior. Mantenía una sonrisa como si fuese forzada. Tenía un gran bigote y una barba de chivo. En su boca se le veían los dientes grandes. Esa máscara en particular me llamó la atención cuando era adolescente. Y cuando entré a trabajar ahí, todavía me siguió causando impresión. Me quedaba por minutos observándola. Mi horario de trabajo era durante el día. En una ocasión me dijeron que la persona que se quedaba como velador se había enfermado. Me dijeron si me podía quedar unas noches en las que el velador se restablecía. Les dije que sí. Me ofrecieron un bono extra y me dijeron que me fuera a descansar para que pudiese trabajar por la noche. Eran las doce del mediodía, así que me fui un rato a la casa. Mi amigo Ezequiel estaba trabajando. Me quedé solo durante el día. A las ocho de la noche entré a trabajar. Me sentía nervioso porque era la primera vez que me quedaría completamente solo en ese lugar. Me dieron las instrucciones y las llaves de las distintas salas. Me sentía emocionado. Cuando me quedé solo en el lugar, hice el primer recorrido a cada uno de los salones. Al final dejé el de las máscaras. Conforme iba caminando por los pasillos de la casona, me daba la sensación de que alguien más estaba en ese lugar. Volteaba hacia atrás con frecuencia porque seguía sintiendo la presencia de algo. Pero no había nadie. Esa noche estuve haciendo rondines cada dos horas. Todo estaba en perfecto orden. A las ocho de la mañana me fui a descansar. Ya no alcancé a ver a Ezequiel porque entraba temprano a trabajar. En ese momento no tenía sueño, así que me acomodé en el sofá de la sala y prendí la televisión para ver una serie. No había pasado mucho tiempo cuando comencé a sentir los ojos pesados por el cansancio. Iba a irme a mi habitación, pero me quedé dormido en el sillón. Aún no caía en un sueño profundo cuando escuché que alguien me hablaba con mucha confianza. Me decía que me conocía desde que era pequeño, que sabía de mis travesuras, de aquella vez que le agarré el dinero a mi mamá para comprarme mi patineta. Después que escuché eso, creí que Ezequiel había regresado, porque solo él conocía esa historia. Me senté en el sillón tratando de darme cuenta si había sido un sueño o mi amigo estaba en la casa, porque él era el único que sabía lo que había hecho. Incluso le hablé por su nombre, pero nadie me respondió. Después escuché una risa burlesca. Me tapé los oídos porque era una risa macabra. Salí de la casa y me quedé en el jardín, junto a la cochera. Así estuve por unos minutos, después le marqué a Ezequiel. Él me dijo que estaba en la minera y que quizás llegaría muy tarde, así que lo más seguro era que no nos veríamos ese día. Quise decirle lo que me había ocurrido, pero no me atreví. Creí que de nuevo habían regresado las voces a mi mente, debido a mi trastorno mental. Aquella vez, el médico me recetó ansiolítico. Las primeras veces usaba un medicamento tradicional como lo era el aloperidol. Después me recetó otros medicamentos de primera generación, como fue la olanzapina. Fue tanto mi mejoría que me bajó la dosis. Él sugirió que no dejase el tratamiento de golpe porque podía tener recaídas muy fuertes. Poco a poco lo fui dejando. Como seguí sintiéndome mejor, ya no lo tomé. Estaba harto de tanta medicina. Las voces se habían ido hasta ese día. Me sentía responsable de lo que me sucedía porque sin tomar en cuenta al psiquiatra había abandonado mi tratamiento. Por eso no le quise decir nada a mi amigo. Poco a poco me fui tranquilizando. Entré de nuevo a la casa. No sé por qué comencé a buscar entre las habitaciones por si había alguien dentro. Aunque sabía que me encontraba solo, por supuesto, no encontré a nadie. Traté de descansar porque sabía que esa noche tendría que trabajar. Cerré por completo las cortinas para que no entrara nada de luz a la habitación. Me dormí. Todo el tiempo soñé una serie de cosas inverosímiles. De algunas ni siquiera me pude acordar. De lo último que soñé fue con la voz de un hombre. Una voz cavernosa y siniestra que me decía que siempre había estado conmigo. Me desperté cansado. Cuando abrí las cortinas el sol comenzaba a ocultarse. Me preparé algo de alimento y me dispuse a ir al trabajo. Me salí un poco antes de la casa para poder llegar caminando al museo. Me hicieron la entrega de las llaves y de los pendientes que habían quedado. Esta vez no hice el primer recorrido a las salas. Esperé a las siguientes dos horas. En el lugar que tenía para descansar había una televisión pequeña y un radio. Encendí el aparato para escuchar música, para no sentir el silencio sepulcral del museo. Sin embargo, de nuevo volvió esa voz que había escuchado en la mañana. Me hablaba por mi nombre y me decía cosas que solo yo sabía. Pero se trataba de acciones no muy buenas que había hecho en el pasado. Como la vez que quebré a propósito la ventana de una vecina. Todo porque ella siempre se molestaba porque nos veía jugando balón en la calle. Ella salía con un balde agua y mojaba toda su banqueta. Se quedaba en su cochera esperándonos. Cuando pasábamos nos mojaba intencionalmente. Aquella vez yo vi cuando salió. En cuanto la vecina dio vuelta en la esquina, pateé el balón muy fuerte en varias ocasiones. Le rompí todos los cristales de sus ventanas. Esa voz que tenía en mi mente me repetía de forma burlesca cada una de las acciones que hice malintencionadamente. Cuando llegó la hora de hacer la revisión en cada una de las salas, aquella máscara de demonio que les describí que me llamó tanto la atención, no estaba. Me di cuenta de inmediato porque las máscaras estaban acomodadas de una manera que en cuanto faltara una quedaba un hueco en la pared o en el mueble en que se encontraban expuestas. Me metí a la sala para constatar que de verdad no se encontraba. Así que pensé que se la habían llevado durante el día para hacerle algún tipo de restauración. Solo era cosa de preguntar al día siguiente, al momento de entregar mi turno, el encargado me sabría decir lo que había ocurrido con esa máscara. Las demás salas y los pasillos estaban en perfecto orden, pero los susurros y la voz no desaparecían de mi cabeza. Entendí que debía de ir de nuevo al médico para que me diera mi tratamiento. Esa noche la pasé muy mal, con la voz hablándome mientras hice los primeros recorridos. Transcurrieron tranquilos. Cuando llegué a la sala de las máscaras, que era la más grande, vi de nuevo el hueco de la máscara faltante. En ese momento recordé que no había preguntado nada sobre ella, aunque ya no le tomé importancia. Di por hecho que estaba en restauración. Antes de irme a descansar un rato, revisé al exterior para ver que todo estuviese en orden en los jardines. Comencé a sentir un viento de lluvia que levantaba las hojas secas de los árboles. El cielo se encontraba lleno de nubes nubladas. Anunciaba con relámpagos en el cielo que venía una tormenta fuerte. Revisé que ninguna de las ventanas estuviese abierta porque si no el agua se colaría por ahí, y me dispuse a descansar por dos horas en la oficina que tenía asignada. Encendí la televisión, pero no había nada interesante que ver, preferí escuchar un poco de música clásica para relajarme. Comencé a arrullarme al escuchar el sonido de la lluvia cuando comenzó a caer. La intensidad de la lluvia aumentó gradualmente, hasta que se convirtió en una tormenta fuerte. De repente escuché un bramido o fue un grito grave. Me quedé unos segundos tratando de entender qué había sido ese ruido, porque los rayos no me permitieron escuchar con claridad. De nuevo, volví a oír que alguien gritaba. Era un sonido sórdido. Tuve miedo de salir, pero no podía quedarme sin hacer nada. Agarré mi lámpara de mano y salí de la oficina. No apagué el radio porque me generaba confianza escuchar su sonido. Fui alumbrando con miedo los pasillos sin encontrar nada. Revisé cada una de las salas y tampoco hubo algo anormal. Hasta que llegué a la sala de las máscaras. Vi a un ser enorme que estaba parado hasta el fondo de la sala. No pude ver nada más porque al momento en que le mandé la luz de la lámpara corrió hacia la oscuridad. Lo estuve buscando por todas partes sin lograr verlo. Todo lo hice desde el exterior de la sala. Como tenía paredes de cristal, pude alumbrar desde afuera. La verdad, ni siquiera hice el intento de entrar, me dio mucho miedo lo que vi. Me fui de ahí sin tratar de indagar qué había sido. Me encerré en la oficina y le puse llave. El radio aún seguía sonando. Después de unos minutos, escuché el grito más cercano. Después salté cuando tocaron a la puerta y de pronto el radio se apagó. Pensé que se había ido la luz. Vi la hora y eran casi las cuatro de la mañana. Me quedé sentado en la silla de la oficina por mucho rato, aunque ya no volví a escuchar nada. El miedo se quedó presente en mi mente porque cualquier sonido de los árboles o de la lluvia hacía que me levantara de un salto. Esa fue una noche terrible. Ya no salía a hacer inspecciones. Por la mañana entregué las llaves al encargado. Sin decirle lo que había ocurrido, le pregunté por la máscara. Le dije que no estaba desde dos días antes. Él puso cara de extrañeza. Me dijo que hasta lo que sabía, nadie le había reportado la salida de una de ellas. Me pidió que le mostrara dónde estaba el faltante. Lo llevé directamente a la sala de máscaras. Mi sorpresa fue grande cuando vi que la máscara del demonio sí estaba. El encargado me dijo que a lo mejor la falta de sueño me había hecho imaginar cosas. Era muy frecuente que la mente nos juega una mala pasada por no dormir. Fue cuando me hizo el comentario del velador al que estaba supliendo. Me dijo que él le había comentado que había escuchado voces y pasos durante la madrugada. Que por eso lo había descansado, ya que su salud se estaba deteriorando mucho. También me aclaró que yo estaba haciendo un buen trabajo. Que pensara la posibilidad de quedarme en ese puesto. Le respondí que no, solo lo hacía porque no tenían quien cubriera esa vacante. Pero en cuanto regresara el velador, yo me iría a mi puesto durante el día. Esa mañana salí consternado por lo que me dijo el encargado. Además, la máscara que yo no había visto durante dos noches, sí estaba cuando se la mostré a él. Creí que mi mente se encontraba peor de lo que imaginaba. Me fui a descansar un rato a la casa. En esta ocasión, cuando llegué pude ver a Ezequiel por un rato, mientras él me contaba cómo le había ido en su trabajo y con su novia. Yo estaba pensativo. Él lo notó y se acercó a mí. Me preguntó qué me preocupaba. Temía decirle lo que me había pasado. Pero necesitaba contárselo a alguien. Le platiqué todo lo que me había sucedido dos días antes. Él se quedó callado por unos segundos. Me dijo que era urgente que viera al psiquiatra. Que las voces y los eventos que me habían sucedido habían regresado con más intensidad. Mi amigo vio la hora y me dijo que se quedaría un rato más conmigo. Solo para constatar de que hiciera la cita con el médico, así lo hizo. Hasta que vio que obtuve un día y una hora para ir con el psiquiatra, se despidió de mí. Antes de hacerlo, me dijo que él había vivido toda su vida en esa casa. Y nunca sucedieron eventos paranormales en ella, que lo sentía mucho. Pero todo era producto de mi mente. Con el medicamento que me recetara el médico, me pondría muy bien. Todo era cuestión de llevar al pie de la letra las instrucciones que él me diera. Y se fue. Con lo que me comentó mi amigo, me calmé un poco. Tenía razón en lo que me decía. Y que todo lo que me había pasado en el museo había sido producto de lo mismo. Así que me dispuse a descansar. Por la tarde, acudí al psiquiatra. Él me dijo que todo lo vivido había sido porque los síntomas de la esquizofrenia estaban presentes. Y si además le sumaba que no estaba durmiendo por la noche, eso afectaba más mi sistema nervioso. Me sugirió que en cuanto me fuera posible dejara de trabajar en ese horario, no era sano para mi mente. De hecho, me extendió una receta en la que además de que puso los medicamentos que necesitaba, añadió que no era prudente para mi salud mental trabajar por la noche. Salí del consultorio con la certidumbre de que iba a estar bien. Y de que todo lo que viví la noche anterior ya no pasaría. Además, en cuanto viera al encargado, le diría que solo lo apoyaría esa semana. Ya no podría estar por más tiempo. Aunque él me había propuesto que me quedara con ese puesto. Me fui directo a la farmacia a comprar mis medicamentos con la idea de que iba a estar mejor y que esa noche todo estaría bien. Cuando llegó la hora de ingresar a mi turno, me fui un poco antes para hablar con el encargado y mostrarle la receta médica. Sin embargo, no estaba. Uno de los empleados me dijo que había dejado las llaves y que todo estaba completo. No hacía falta ninguna máscara. Aún faltaba un poco para que oscureciera. Por las dudas, prefería ser el primer rondín en ese momento. No quería sorpresas en la madrugada. Revisé cada una de las salas de exposición. Al final, entré a la sala de máscaras. Mi sorpresa fue grande cuando vi de nuevo que faltaba una máscara. Era la misma de las dos noches anteriores. Incluso el empleado que me entregó las llaves me dijo que todo estaba completo. Unas horas antes me había tomado mi medicamento. Pensé que quizás era cuestión de tiempo para que hicieran su efecto. Traté de calmarme. Preferí no pensar que pudo haber pasado. Me dirigí a la puerta de cristal. Todavía no salía de la sala cuando escuché que alguien mencionaba mi nombre. Esta vez sí pude distinguir la voz siniestra. Me quedé parado sin voltear. Tenía miedo de hacerlo. De nuevo repitieron mi nombre. Esta vez ya no me detuve. Me di la vuelta para ver de qué se trataba. Era una figura alta y oscura. El rostro no se le veía porque traía puesta la máscara. Aquella que a mí me había impresionado mucho desde que era más joven y la que faltaba en el exhibidor. No pude emitir ninguna palabra. Me quedé paralizado por el miedo, pensando que en ese momento ese ser me iba a dañar. Pero no sucedió así. Me salí de la sala con paso lento, como si en cualquier momento el demonio se iba a ir detrás de mí. No sucedió. Cerré la puerta de cristal con llave mientras ese ser demoníaco me ponía atención a lo que hacía. Me fui directo a la oficina con paso sigiloso. Me quedé durante un rato sentado sin saber qué hacer. Comencé a escuchar ruidos en el pasillo. Cuando quise salir para ver qué era. La puerta estaba trabada. Parecía que alguien le hubiese puesto una tranca por fuera. Lo intenté varias ocasiones sin conseguir salir de ahí. De pronto comencé a escuchar que la radio se había encendido. El sonido fue en aumento poco a poco, hasta que llegó la música a un volumen alto que molestaba a los oídos. En ese momento pensé que podía llamar por teléfono a mi amigo Ezequiel o al psiquiatra para decirles lo que me estaba sucediendo. No lo dudé. Comencé a marcarle a Ezequiel. Por fortuna me respondió. Le dije lo que me estaba pasando. Que fuera por mí y que trajera un cerrajero o algo con que forzar la puerta. Porque no la podía abrir. Él me dijo que pronto estaría ahí. Pensé que solo sería cuestión de aguantar un poco más. Después me iría de ese lugar maldito. Empecé a ver que la perilla de la puerta se movía. Alguien quería entrar y abrirla. Agarré lo que encontré a mi alcance. Era un paraguas que alguien había olvidado. Antes de que el demonio lograra entrar, mencionó de nuevo mi nombre con su acostumbrada voz cavernosa, como advertencia de que me conocía y de que iba detrás de mí. De repente, la puerta se abrió abruptamente. Ahí estaba esa cosa con la máscara. Quise gritarle que me dejara en paz, pero no pude hablar. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Él comenzó a avanzar lentamente hacia mí, mientras reía de una manera burlesca. No supe si me dio un golpe en la cabeza o caí desmayado por la impresión. A la mañana siguiente, un empleado del turno matutino me estaba dando los primeros auxilios. Cuando recuperé la conciencia me encontraba en el piso. Le dije que había pasado. Él me respondió con la misma pregunta. Conforme me fui tranquilizando, llegaron más trabajadores. Me dijeron que habían llamado al médico y que no tardaban en llegar, en el momento en que el doctor comenzó a revisarme. A él sí le dije lo que había visto, pero creo que el doctor no me creyó porque no me respondió nada. Al contrario, me preguntó si tomaba algún tipo de tratamiento médico. Le dije que sí y le mostré la receta. El médico se quedó pensando y me respondió que solo había tenido un episodio psicótico, que todo estaría bien y se retiró. Me fui del museo inmediatamente porque vi la mirada de desconfianza de los otros trabajadores. En cuanto llegué a la casa, le pregunté a Ezequiel por qué no había ido por mí, porque por teléfono me dijo que lo haría enseguida. Mi amigo me miró extrañado. Me dijo que nunca recibió una llamada mía. Me mostró el historial de llamadas recibidas y tenía razón. No supe qué creer. Mi amigo se retiró, mientras yo no sabía qué pensar. Ya no regresé a trabajar a ese museo, a los que les dije el motivo por el cual no iba. Me dijeron que eso no era cierto. No había ningún demonio en el museo, pero yo les aseguro que sí lo vi. No creo que haya sido producto de mi enfermedad, porque cuando revisé mi teléfono sí había hecho esa llamada a Ezequiel. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas